El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta. El departamento de Zonosis, dependiente del gobierno autónomo municipal de Gochabamba, continúa con el registro de mascotas en la Plaza Colón y en oficinas de Zonosis. De acuerdo al reporte, un promedio de 15 a 20 mascotas son registradas diariamente. La gente también venga y haga registrar a sus mascotitas, son parte de nuestras familias, entonces necesitan ellos este registro. 18 bolivianos es el costo para la compra de la chapa y 75 bolivianos para el chip. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 14.30 a 18.30 horas. La medallita que sale 18 bolivianos y el microchip que sale 75 bolivianos. Tienen que primero ir a comprar la boleta en caja y venir a darme la boleta para que yo pueda seguir con el registro. Son muchos los vecinos que diariamente se personan a estos puntos a objeto de registrar a sus mascotas, cumpliendo así con su obligación de propietario y como ciudadano que respeta las normas. Cultura del cumplimiento de las normas. Comprar un valorado y hacer inscribir. Hasta diciembre, aún los propietarios de mascotas pueden registrarlos de manera voluntaria. De acuerdo a la norma, cumplir el plazo. Si aún no se cumplió con este requisito, se aplicarán las sanciones que establece la norma referida. El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta.